Música Cuantativamente tenemos que empezar a ver la calidad de nuestro gasto público Tenemos que ver si realmente estamos haciendo inversiones de calidad No es posible que estemos pensando en grandes fachadas de edificios municipales Cuando hay comunidades que no tienen agua ocupada Cuando necesitamos urgentemente ir por ley construir nuestras plantas de tratamiento de agua de salud La calidad del gasto, a mi entender, va más allá de solamente la calidad del agua Sino la necesidad y el beneficio que nos puede dar al presente y a la responsabilidad Establecer cuál es el mejor camino para Guatemala Qué formato, digamos, de observatorio En base a la información que ya existe Y a la conformación de la sociedad civil que tenemos Y también el desarrollo de proyectos pilotos en temas particulares del Ministerio de Salud Educación, Gobernación y Comunicaciones Y la idea es establecer algo que sea permanente Y que justo ayude a recuperar la confianza del ciudadano Y nos ayude a mejorar las acciones públicas Específicamente y de manera tal vez redundante Para mejorar la calidad del gasto Yo, yo, yo differential